¿No? Le lee las preguntas o la información. Y asimismo, pues, si es que como es inclusivo, lo que queremos es que participen estudiantes también con todas sus capacidades. En la familia hay niños con capacidades, sin discapacidades diferentes. Entonces, que ellos también se puedan animar. Entonces, se le aplicó Animal 4 de PLAS, que ustedes ya lo conocen. Bien. Acá, también, para los túneles. Por ejemplo, los incas escondían un tesoro, de pronto tiene suerte, viaja al túnel, papi, tenía que viajarse. Y luego, como era también de aprendizaje, pues, se hacían preguntas. A ver, ¿cuál es el principal elemento de los incas? ¿Arroz o maíz? Entonces, iban jugando, iban aprendiendo. Miren, entonces, pero también se necesitaba que sea interactivo, que no sea físico. Entonces, por ejemplo, lo que es como cuando hacen las penitencias. A ver, ahora tienes que bailar como el mono. Bueno, ahora relincha como un caballo e imita el sonido de su trote. Puedes utilizar tus manos y pies. Entonces, ahí estaba la tecnología. Entonces, mira, hacías el caballo. ¿Sí? Ahora tienes que relinchar y hacer como el caballo, ¿no? Y trota cinco casilleros adelante. Y así con los otros anillos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.